Bueno, pues muchísimas gracias Gaby y definitivamente. Bueno, pero ahora sí vamos a hablar de cosas buenas porque aquí tenemos cosas buenas también y hoy nos acompañan la señora Mabel González y la señora Chacón Gutiérrez quienes nos van a dar indicaciones de cuáles son los beneficios o cuáles son las ayudas que a través del gobierno, personas de bajos recursos, pues pueden recurrir y pueden tener, como quien dice, un salvavidas, quizás para solventar algunas situaciones o momentos graves que tengan en su vida. Mabel, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre y Chacón, que Chacón es el libro abierto. Mira, hablábamos un poco sobre lo que es Medicaid, sobre las ayudas que se están dando a personas de bajos recursos. Vamos a empezar con esto y después vamos a empezar también con Chacón porque también hay ayudas sobre papeles, sobre documentación, sobre Social Security, que tú nos vas a dar esas indicaciones. Brevemente, ¿qué es lo que tiene Medicaid? ¿Hay ayudas de cupones? ¿Cómo se aplica cupones de alimento? ¿De qué monto a qué monto la gente puede aspirar a tener alguna ayuda? Bueno, las personas que están ganando 733 pesos al mes, que son las gentes retiradas, si ganan 733, ellos cualifican para Medicaid. Las personas que ganan 1,100 pesos también cualifican hasta... Que están retiradas. Exactamente. Tú puedes cualificar hasta 2,655 dólares, le voy a decir. Lo que estén retirados. Lo que estén retirados. Hay diferentes categorías de Medicaid. Hay un full y hay un share cost, el de arriba y el de abajo, y entre medios, pero cubre todo lo que es en retirados, cubren las medicinas, el parcialmente de medicinas. Si a una medicina le sale 70 dólares, si tiene un share cost, le va a cubrir de 1,20 a 3,20 dólares o 3,20 dólares a 6,10, por no más de 6,10. Es importante ir a la oficina, no le cuesta nada, nosotros le hacemos la aplicación y ahí mismito nosotros sabemos si cualifica o no cualifica. Una pregunta, cuando las personas están trabajando, porque hay un... se entiende que si tú no estás trabajando es que puedes aspirar como a un Medicaid. Una persona que esté trabajando pero que gane poco salario, que tenga un salario básico, ¿puede aspirar a tener una ayuda de Medicaid? Absolutamente, sí. Puede coger los cupones de alimentos que llegan hasta 200 dólares por persona. Un familiar puede ganar más. Chacón está más experta en ese sentido. ¿Cuánto gana el familiar? Sí, no puede coger un full Medicaid, un Medicaid completo, pero sí le ayudan con un costo compartido que es solamente para emergencia de hospitalización o algún tratamiento médico que tenga que hacerse la persona. Cuando nosotros nos referimos a las ayudas de Medicaid, ¿dónde encaja Mabel González y la señora Chacón? ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a la comunidad? Bueno, nosotros le ofrecemos a la comunidad, primero no hay costos ninguno en ese sentido. Van a la oficina, ellos piden ayuda, nosotros le aplicamos para el Medicaid en todas las categorías, en lo que es médico, medicina, hospital y comida. Y entonces si necesitan ayuda de viviendas, le buscamos las viviendas. No es que nosotros le podemos dar un apartamento en ese momento, lo que le hacemos es llenar las aplicaciones para que la espera. Si es un sección 8 para las personas joven o si no para las personas mayores de 65 años, sí hay varios apartamentos aquí que el recurso es divino. Nuevos apartamentos que ha hecho el gobierno que es para vivir y los costos son mínimos, 33% de lo que gane. Una persona que gane 700 pesos lo que va a pagar son ciento y pico de dólares. Exacto. Nosotros hacemos mucha ayuda para la comunidad, lo único que tiene que hacer es ir a la oficina y nosotros se lo llenamos. Nosotros vamos a tener tu información un poco más adelante también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales para que la gente pueda buscar todos tus teléfonos y la dirección donde pueden ir a aplicar. Les tengo una última pregunta con lo que respecta a este tipo de ayudas. Hay mucha gente que piensa, bueno, no pude o no tuve tiempo de inscribirme en el seguro del Obamacare y esto es ahora, hay que esperar el opening enrollment o la época donde ellos abren. ¿Qué pasa si una persona necesita tener seguro en estos momentos? Hay un periodo especial que si la persona perdió cobertura en su trabajo o la persona aplicó para Medicaid y no fue elegible para Medicaid, hay un periodo especial que se puede inscribir en el Obamacare. Que sepan que si está trabajando. Después que te haya negado el Medicaid, puedes ir y puedes aplicar. O te subió o te bajó el costo de tu vida también. Le pueden barrar un salario, se le baja el salario, vienen a la oficina, le bajamos el income de esa persona y tiene un Special Election Period otra vez, pero lo más fácil es aplicar para Medicaid sabiendo que no puede cualificar y ya con esa carta tienes el Special Election Period. En cuestiones de las ayudas que ustedes están dando a la hora de que las personas necesitan ir a un seguro social o a llenar papeles para sus documentaciones, ¿qué están haciendo ustedes en la oficina? Estamos dando todo ese servicio, nosotros ayudamos a las personas, de hecho las llevamos todos los martes a las personas que necesitan ir al Social Security a prepararse para su retiro o para pedir un disability o cualquier tipo de ayuda que necesitan del socio, nosotros lo llevamos y los preparamos para que puedan recibir todos esos tipos de ayudas. ¿Cuál es el tiempo que necesita una persona para preparar el retiro? ¿Cuánto tiempo antes? Yo digo que un año. Para comenzar. O sea, si ya tú sabes que el año que viene ya te vas a retirar, comenzar a hacer todo estos trámites. Para que sepas todo lo que puedes obtener. Porque en un mes, quizás te enteres un mes y ya es muy tarde. Pero tú te preparas un año para tu retiro y en ese año tú conoces todos los beneficios que a veces no lo sabemos por ningún tipo de información. Nos preparamos con esa información que nosotros le damos y saben que pueden coger todos sus beneficios. Hay muchos beneficios que las personas no saben que lo pueden coger. ¿Como cuáles? El SSI. El SSI es el suplementario que ayuda a subir tus cheques de retiro. Y hay personas que dicen, no, yo no califico. Si todo el mundo califica, la parte B de Medicare que cuesta 104 dólares. Hay muchos programas del gobierno que lo pagan por ti. No te lo quitan de tus cheques porque si vas a coger 700 pesos de retiro te van a quitar 104, solamente te vas a llegar a tu casa 500 y algo de dólares. Y si hay programas, no hay un solo programa. Hay varios programas que pagan los 104 dólares para atrás. Y también yo quiero decir, cuando uno cumple 62 años, ella dice un año antes, pero a los 62 años uno debe de consultar primero antes de retirarse temprano. Porque pierden tanto, pierden la mitad del beneficio que debe de coger. Una persona puede coger 1,030 dólares, por retirarse a los 62 nada más coge 346 dólares. El Social Security está súper contento que tú te retires a los 62 años. Y eso no es concejable. Nosotros no aconsejamos eso porque vas a seguir trabajando a los 62, no te vas a retirar. Ellos esperan, cojo mi chequecito de 300 y pico, malo que estoy trabajando. Pero podría recibir 1,033 dólares. Exactamente, claro. O sea que hay que consultar y ese es el llamado que le vamos a hacer a la gente. Va bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un comentario.